Era el destino obligado de turistas que llegaban a Lima para degustar los más exquisitos platos de su variada carta de platillos con sazón norteña. De esta manera se hizo conocido internacionalmente como Brujas del Cachiche, el restaurante del promotor de la gastronomía peruana César Alcorta y que forjara en sus 27 años de creación a los mejores chefs y trabajadores en el rubro gastronómico, como lo recuerda Maripili Gómez Restrepo, fundadora del restaurante. Él es un gran precursor e historiador de la cultura gastronómica peruana, tal es así que Brujas tiene sus paredes, tiene colores de la cultura moche, porque tenemos nosotros 3.000 años de gastronomía con los moche y 5.000 con caral. Luego de la muerte de Alcorta, el restaurante pasó a manos de una junta de accionistas, a la cabeza de Rocío Alcorta, que a mediados de este año, en medio de la cuarentena, decidió liquidar la empresa a falta de ingresos. ¿Qué le pedimos al señor ministro? ¡Solución! ¡Presidente, queremos! ¡Solución! Sus trabajadores denuncian que en la primera semana de junio, su actual dueña, Rocío Alcorta, les envió un correo electrónico diciendo que liquidaba la empresa, pero hasta el momento no han recibido sueldos ni el pago de sus beneficios sociales. Ese es el único documento que ha mandado la señora, pero sin embargo hasta ahorita no tenemos respuesta de nada. ¿Y qué le mencionaba en esta carta? La señora mencionaba que envíen los teléfonos a su estudio, que lo están representando a ella. Hemos enviado WhatsApp, pero nada, no responden nada. Una de las afectadas es Gloria Cuñira Upa Arias, de 65 años. Esta mujer le entregó 25 años de su vida como la bandera al servicio del crecimiento de Brujas del Cachiche. Hoy, sin sueldo, sin jubilación y con un esposo enfermo, pide ayuda. Nosotros hemos apoyado como trabajadora. La señora misma sabe que hemos luchado en lo malo y en lo bueno, le hemos apoyado. Pero ahora que necesito, no nos da apoyo. Inocente requena al cocinero que trabajó por más de 20 años preparando los mejores bufets de comida norteña en la capital. Denuncia que Guaringa Sac, una de las empresas que administró Brujas del Cachiche, recibió 208.912 soles del Plan Reactiva Perú. Inocente cree que ese dinero fue usado para pagar sueldos atrasados de los trabajadores y no los actuales que se vieron afectados durante la cuarentena. Yo quisiera saber si ese dinero es para reactivar a una empresa o es para cancelar o para liquidar al personal. Lo que están haciendo ahorita es pagar CTS, han pagado AGP y nos están diciendo que quieren liquidarnos, nos quieren liquidar, pero como renuncia voluntaria. Y no es así, señores. Francisco Barrón Vélez, representante legal de la Junta Liquidadora de Brujas del Cachiche, niega que el dinero otorgado por el gobierno mediante Reactiva Perú se usó para pagar deudas y sueldos pendientes. Entonces, acá no hay ningún incumplimiento de normas y lo que se está haciendo justamente es, digamos, cumplir con lo que la ley señala. Si los trabajadores van a ser cesados, tienen que estar al día en sus beneficios sociales. Me parece que eso es lo que corresponde. Sin embargo, los trabajadores que suman más de 55 señalan todo lo contrario. La empresa habría tenido sueldos y beneficios sociales, como AFP y compensaciones por tiempo de servicios impagos desde hace meses. Claro, nos decían que había deudas y todo, ¿no? Que había deudas y todo, pero tampoco no estábamos informados de todo ello, ¿no? ¿Se les pagaba el día, los meses antes de la cuarentena o había todavía ausencias de pagos? Había retrasos, había retrasos. Nos retrasaban de una quincena, nos retrasaban una semana, hasta 14 días, casi se juntaba con otra quincena. La Junta Liquidadora anuncia que la empresa no tiene dinero y que sus activos están en venta, pero que ni bien tengan liquidez, los sueldos y beneficios sociales estarán garantizados para todos sus trabajadores, pero el momento no tiene fecha de pago.